Con nuestros amigos de Sónica, Alma y Juan Y bueno estamos aquí con el cotorreo que ya están en el segundo aniversario Viene el festejo el viernes y se va a poner bueno Si, ya la quinceañera está poniendo el vestido Si, ya está acá Y bueno aquí ven que están aquí mojeando unos acordeones Porque digo son dos años y muchos dicen No, pues dos o tres conciertos, cuatro banditas, no sé qué No, estos cuates sí están pero en alta Entonces trajeron ahí su listota para Pues nomás para que se den un quemón De qué bandas andan haciendo ruido Con los de Sónica Y que ustedes han prestado el lugar para ensayos O han gestionado los toquines O han hecho la grabación O bueno mil cosas Como, a ver, échate una listita de las bandotas Pues sí, como dice Nereo Pues ya hemos como tenido la fortuna de colaborar con un chorro de bandas ¿No? Algunas ya son de casa Otras ya no tanto Pero por ejemplo Pero son cuates Pero sí, somos cuates Pues por ejemplo Bandas que han tocado como ya en Sónica en el espacio Están los Scamakers, la Trolla, Iván García Una banda que se llama Insecto Que hizo su presentación del disco ahí Los Pegas, los XXX, los Clus Ritmo Bonobo, Antimateria Una banda de Crétaro que se llama Druk Que está como medio ¿Qué sería? Es un jazz ahí Muy buena banda de Búsquena Mira, qué buena banda de Búsquena Órale Montronics, los Buitres Los Ruber Surfer Las Sirenas Leticia Servín Que es como una cantonutora pues Sí, ya es Muy fuerte, ¿no? Que también pesa Ella tiene su nivel Y ya pues también hemos así como organizado eventos Pero que no son dentro de Sónica Y han sido como en otras Pues Río Subterráneo Que pues también es una banda ya muy vieja, ¿no? Sí, ya de los pioneros aquí en Puebla Sí, exacto Pues los Torcido Monkey Pateando Basura Banda Cósmica Que también están súper chavitos Pero pues Ya están haciendo ruiditos Los Talismán McLaren Los Reno Timpton Ohio ¿Qué más? De algún tiempo esta parte Que ya han estado acá Nuestros carnales Paco Monstro Carnal Yo creo que media banda de acá Ha pasado por estos micrófonos Y por ejemplo También ya hemos tenido como Colaboraciones con gente Que es como Un poco más internacional, ¿no? O quizá de otras partes Nacionales Pero que son fuera de Puebla Fesgue Que es una banda de Guadalajara Los Dubus Que son de Tijuana Condor Jet Que es de Chile Los Protistas Que también son de Chile Es una buena propuesta A mí me gustan mucho Sombrero Club De Argentina Mascatesta Del DF Quimo Ábrica De Tijuana Didi Gray De Argentina Pañadorzo De Brasil Van Mustan De Alemania Armadillo De Chile Max Capote De Uruguay Como pueden ver Es como Algo No es un solo género No nos encasillamos Como en un solo género ¿No? Nos importa como La música Crear conexiones Vinculación Y redes ¿No? También es como Importante Sí Y siempre Buscamos Que si bien Una banda Internacional O con un cartel Más grande Pues siempre Tener una banda Poblana Que toque con ellos ¿No? Para que Darles su empuje Al rock poblano ¿No? Sí Siempre peleamos Eso ¿No? Que siempre Nuestro cliente Vaya a una banda Poblana Para que Pues se escuche ¿No? Lo que se puede Compartan cartel Y pues ayudar A impulsar a las bandas Sí Porque a veces En esos Toquines Que es ya cuando Eh Los carteles Ya son como Más pesados Y muchos De nosotros Hemos conocido Buenas bandas Gracias a eso O sea Vas a ver La bandota Del cartel Pero pues ¿Quiénes eres? De letra chiquita Pues ¿Quién sabe? Sí Y a veces Antes era común Así que Tres canciones No Ya que se baje ¿No? Sí No Y ahorita me ha tocado Que no Pues échate otra Porque Propuestas Bien pesadas Bien buenas Entonces ya Eso así Que vaya uno Pues vamos a escuchar Que traen De abridor ¿No? O ese nombre No me suena Pero vamos a oír O sea Generar este Gusto Por lo desconocido Porque es que no la conozco No creciste Conociendo lo que ya estás oyendo ¿No? Sí Exacto Y si prendes el radio Pues por supuesto Que no van a sonar No Y los que encabezan El cartel Pues te empezaron Como ellos Entonces Claro O sea Y si estaría chido ¿No? Que alguna de esas Los Los del cartelote Sean una banda de estas ¿No? Claro Que por cierto Ahorita en su aniversario Traen a Timonecki Que son Sí Están pegando En casa Y pesan Ya tienen sus añitos Pero Sí, sí, sí Pero sí está Ya se ríen Y marcan arrugas Pero Pues picaron piedras O si ya Ya han estado En foros chidos Ya Por ejemplo Pues también Hemos tenido Como O hemos tenido Como la fortuna De que ya nos llamen Como en otros eventos ¿No? Por ejemplo En la pre-fiesta Del Revolution Fest Pues nosotros Organizamos ¿No? Nos encargamos Como de Hacer como Hacer la pre-fiesta Ajá ¿No? En el Beer Fest La Filec En el Festival de Pueblo Y Sus Cervezas El Pabellón De Artistas Independientes Y diferentes eventos Que pues Del IMAG Con Articultura Ajá Hace Bueno Empezamos hace Con Articultura Y con El Instituto de la Juventud Ajá Empezamos a hacer ahí A colaborar Unos conciertos Que hacen En el Sky Park De Xonaca Ajá Empezamos ahí Unos reventones Bastante buenos Ahora, Elena Y el foro Pues es Ad hoc ¿No? También creo que El año pasado Estuvimos colaborando En el Festival de Tatuajes La Expo Tatuajes Ajá También ahí anduvimos Como haciendo la selección De las bandas Y todo eso En el Festival Cultural El de Tepeaka De hace dos años También programamos Creo que eso es lo chido ¿No? De que ya la banda Ya los ubique Porque a veces Cuando alguien se encarga De programar ¿No? Así ¿No? Pues quiero hacer un festival Quiero que haya música Quiero que haya música En vivo Pero si uno no está Dentro del rollo De la escena Pues yo le marco A mis compas Pero es que ya tengo Chamba Es que no puedo Y yo le marco Ah, pues creo que Esta banda me gusta ¿No? Pues quién sabe Cómo los topo Pues van a decir Que como no me conocen Pues quién sabe Cómo vaya a ser Y no hay así Como esa credibilidad Entre uno y otro ¿No? Claro Y aparte O sea La banda que gestiona A veces Para este tipo de eventos No es conocedora Del público De la necesidad En ese momento Y pues ustedes Lo tienen bien claro ¿No? Y lo chido Así que Carnales Quiero tantas bandas Para tal evento Y ustedes ya Me resuelven Digamos La bronca Y sé que va a estar Bien hecho el asunto ¿No? O sea No voy a estar ahí Batallando Que dónde la bocina Que dónde este compas Exacto Porque pues también Tenemos como un ingeniero De audio O sea Pues manejamos como Pues un backline Pues la verdad Está cordial ¿No? Un PA también Chido Se trata de como Hacer las cosas bien ¿No? O sea Tratar de ofrecerle Al músico también Pues un buen servicio ¿No? Quizá a veces No haya un pago Porque es muy difícil La verdad es que Sí Esta onda Sí ha sido como Muy autogestiva Y nosotros nos recibimos Como pues dinero ¿No? Y no lo estamos buscando Tampoco Porque pues es como Dijo Juan Un amor al arte Que se hace como Todos trabajamos Tenemos nuestros empleos Aparte Y lo hacemos por gusto ¿No? Entonces lo mínimo Que podemos ofrecerle A las bandas Es como Pues un buen trato Que también Eso falta mucho ¿No? Sí es Ser como simpáticos Tener como mucha empatía Con ellos Darles como Lo mejor que se pueda En un equipo Sí, caracterizarles Un público Un buen sonido Que a veces Y a veces Si les va bien Un taquito Y una chelita Y su chelita No, bueno Tratar de dar como Un catering ¿No? Tampoco no vamos Como el mejor catering Del mundo Pero pues algo como Sí, no, no No hay sushi Esos cacahuates Y la chelita Que nunca se niega Y bueno Es así Buena difusión también ¿No? Tratar como De buscarles entrevistas Pues pegarlos Bueno El banner Por las redes sociales Pues ya saben Que ahorita Es un bombardeo De todo eso Pero sí Hacemos como Esa chamba ¿No? Como de De darle al músico O Como lo mejor El mejor trato Y la mejor difusión posible Sí, otra vez Con los músicos Pues a todos los que Apenas empiezan Que sí tienen cuates Y eso Pero es su circulito Tocarán bien Pero pues a quienes invitas Y pues nomás Tienes un circulito Que pues ya te oyó Ya Ya se la sabe Digamos Y ustedes pues están Así como Banda conocida Banda desconocida Banda Choncha Y pues tarde o temprano Vamos a escuchar Una de las bandas De estas Y ah pues a ver Jálate eso Que está chida Sí, no Algún día alguien Arriba escuchará Una buena banda Diga oye Que está pasando ahí No Échame esa Exactamente Sí Pues sí Y este De su amigo ¿Cómo vamos de tiempo? Tres Dos Dos Bueno Entonces para Atendernos En el siguiente corte Si quieres Lo adelantamos Y ya Cerramos con broche de oro Claro que sí No tardamos Diga o Corte Tres Gracias por ver el video.